Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales y bienvenidos Os acordáis de esta imagen de aquí La verdad es que no tuvo mucho impacto Yo si que la había visto La verdad es que puse en duda un poco su veracidad Porque no había visto mucha información Pero tenemos nuevas noticias al respecto Que os voy a explicar ahora Voy a dar primer agradecimiento a los mismos cardíacos abajo Botoncito para que te suscribas a la campanita Todas las notificaciones te cuesta A menos que Saquen a Bel de Gemini Chavales poneros cómodos que empezamos Bueno chavales nos vamos a ir a la fuente de la noticia La noticia viene directamente de Tencent O sea que es una fuente oficial Y nos vamos para allá Vale y aquí tenemos competición interminable 2021 Lo han llamado Competición de luchadores o Fighter Championship Y pone que próximamente Vale pues nos han adelantado unas pequeñas noticias Que de hecho nos van a dejar con la miel en los labios Porque nos han dicho prácticamente entre poco y nada Pero poquito vamos a explicar esa foto Vale Dice que bueno echando un vistazo a la información clave del nuevo evento Camino a competiciones más avanzadas O sea ya estamos hablando de la crem de la crem Eventos de subnivel para que los jugadores de todos los niveles tengan la oportunidad de ganar el campeonato Pues parece ser que no va a ser solo un campeonato dedicado exclusivamente a las super ballenas A los megalodones sino también va a haber algún tipo de campeonato un poquito más modesto para los jugadores de nivel un poco inferior En este caso yo no sé si se refiere a los que están un peldaño por debajo de Yamir O los que están rozando ese top No sé 50 Top 100 de Yamir O si será incluso niveles más abajo ya rozando un poco lo que sería un diamante o un inmortal No lo sé Habrá que ver A lo largo de la semana vamos a tener noticias Dice que en cuanto a los eventos de alto nivel también se están realizando preparativos Y está previsto que comiencen en la celebración del tercer aniversario Esperemos que a las noticias detalladas de Kiki la próxima semana O sea que a partir de lunes, lunes, martes es cuando Tencent suele hacer publicaciones Suele hacer porque en este caso un viernes no es un día que suele hacer publicaciones Pero si ha sacado esto de la manga Entonces habrá que estar pendiente Yo os lo traeré en cuanto tenga noticias vais a saberlo Bien vamos avanzando y nos vienen dos imágenes Por un lado nos viene la imagen de Sella en pleno apogeo En plena lucha activando prácticamente su séptimo sentido Y en la siguiente imagen vemos la imagen del famoso torneo Vale, yo os voy a juntar la foto que he realizado Que he traducido para que todo el mundo tenga un poquito la visual de ello Y si empezamos por la parte de abajo Dice, se llama Futuro infinito Y según subimos un poco vienen las dos líneas Veis en letras rojas pone Galaxy Y torneos personalizados Os pone que es la etapa técnica Y la otra más posibilidad de soñar Bueno, pues es digamos los primeros niveles Son las primeras fases de lo que vendría a ser Los torneos de PvP Por un lado lo que jugamos Galáctico Que sería la preclasificación para Yamir Y en segundo lugar serían esos torneos personalizados Que últimamente se están realizando mucho Y estamos haciendo bastantes Con el apoyo de Huawei entre otras cosas Si subimos un peldañito para arriba Vemos que tenemos Pone nuevos formatos próximamente Vemos por un lado que está Yamir Desconozco si los nuevos formatos Van a venir en Yamir Y luego viene el campeonato de luchador Con nombre temporal Viene el campeonato de luchador Pero eso es un nombre temporal Que supuestamente le van a cambiar O sea que aparte de Yamir Tenemos ese campeonato de luchador Que yo no sé si será el Haas Lo que sería el Yamir All Star O es otra cosa nueva Que van a sacar Porque pone New ¿Vale? Entonces ya una vez que tenemos eso Estamos ya subiendo al pico de la pirámide Vemos los tickets Se conoce que todo esto pasa Por obtener tickets Obtener algún tipo de boleto Obtener algún tipo de premio Para poder optar a ese torneo De alto nivel O de alta competición Que se conoce que va a venir De cara al tercer aniversario del juego El tercer aniversario del juego Me parece que debe ser A lo largo del mes de julio O agosto Una cosa así parecida La verdad es que exactamente La fecha no la sé Pero está muy cerquita Así que no vamos a tardar En tener noticias Ya sabemos que va a ser Un nuevo sistema de torneos Y esto yo no sé si tendrá ya relación Con ese avance Que nos hizo Get Arcada Al respecto De lo que serían Los eSports ¿Vale? Entonces A lo largo de la semana que viene Tendremos noticias Tendremos más cositas Pero la verdad es que esto Para lo que es la comunidad Saint Seiya Creo que es algo muy positivo Creo que es algo Que va a venir muy bien al juego Puede traer a nuevos jugadores Habrá que ver Que impacto tiene A los jugadores free to play A ver que impacto tiene También a nivel De los jugadores pay to win A ver que impacto Tienen esos nuevos jugadores Que se quieran adentrar En este mundo A ver de que forma Les va a afectar Como van a ser estos torneos Habrá que ver Que se sacan estos de la manga Pero a lo largo De la semana que viene Tendremos más noticias Así que chavales Estar pendientes Estar atentos Que en cuanto tenga noticias Os lo haré saber Así que no tengo nada más Que comentaros Suscríbete Activa la campanita Si no te pierdes de nada Te enteras de todo Sistema de torneos Las nuevas renacidas Las nuevas unidades Reviews De todos los directos Vas a estar al día De todos Saludos Cariacos chavales Nos vemos en el próximo vídeo Ah Y saludos Y por supuesto Agradecimientos a los mismos Cariacos Chao Chao Vídeo presentado por GetArcade Creator Team